El buen gobierno a través del Instituto Nacional Tecnológico realizó la inauguración de las horas de remodelación y equipamiento de tres talleres didácticos para las especialidades de electricidad industrial, electrónica y telecomunicaciones en el Centro Tecnológico Padre Teodoro King, ubicado en El Viejo. En lo personal te digo, me lleno de gozo porque hoy sí realmente tenemos el equipamiento que anhelamos cuando comenzamos la carrera porque comenzamos ahí un poquito con limitantes, pero gracias como te digo a eso de que a la diligencia de nuestras autoridades, gracias a Dios contamos con esto. Me llamó mucho la atención la carrera técnica que están implementando que es la de telecomunicaciones, ustedes saben que ahorita el mundo de toda la tecnología y viendo los equipos que están bastante buenos y considero que estos muchachos van a poder desarrollar esta tecnificación bien para las empresas. Este equipamiento tiene un monto de inversión de 20 millones de Córdobas para mejorar las condiciones de formación de los 2.000 estudiantes técnicos con lo que cuenta este Centro de Formación Técnica Especializada. Demasiado bueno porque usted sabe que no es lo mismo estar viendo materia que estar a la hora de un taller practicando con las herramientas necesarias, no es lo mismo porque así uno sale más capacitado a la hora de laborar en la industria. La oferta para el segundo semestre en el nivel de educación técnica tenemos el técnico general en electricidad industrial, el técnico general en refrigeración, el técnico general en mecánica automotriz y también para la modalidad dominical estamos ofreciendo la carrera del técnico general en telecomunicaciones. Gracias a la gestión del buen gobierno central se han obtenido estos nuevos equipos que garantizan a los estudiantes una educación técnica de calidad, adquiriendo competencias a través de la metodología Aprender Haciendo, que consiste en brindar al estudiante una formación que incluye un 70% de prácticas y un 30% teórica. Desde China, Andega, Jair Carrillo. Muchas noticias.